Y el gobierno nacional lanzó Medellín Ciudad Creativa, una iniciativa que busca fortalecer empresas y emprendimientos de la economía naranja en Antioquia. La Cámara de Comercio de la Ciudad será la encargada de construir una ruta que potencialice el crecimiento de emprendimiento en esta dinámica del sector. El grupo Medellín Ciudad Creativa es una nueva iniciativa creada para articular a los diferentes actores de la región que desarrollan actividades dentro de la economía naranja. Con un gran aporte económico de la Cámara de Comercio, hay que decirlo, porque es una consultoría bastante robusta, hacemos un tema de empezar a identificar toda una cadena de proveedores con empresas para detonar todo lo que es industria creativa. Esta iniciativa tendrá una inversión de hasta 500 millones de pesos y será liderada por la Cámara de Comercio e Impulsa Colombia. Medellín hoy se presenta al país como una ciudad creativa creando la primera ruta naranja, en donde a través de todo el ecosistema de emprendimiento, que es en lo que yo trabajo como Impulsa Colombia, vamos a crear una primera ruta para identificar todos los creativos en Antioquia y Medellín. En la ciudad cada vez son más las empresas que hacen parte de la economía naranja. Tenemos clasificadas 6.562 empresas que generan 33.000 empleos formales y tienen activos registrados con nosotros de 3.5 billones de pesos. Hoy significan el 3% del PIB en Medellín. Recordemos que esta economía son las actividades que permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales.